Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hablar acerca del ritmo de McLaren y sobre si vamos a hacer la comparativa con distintos equipos a los cuales se parecen y si habría habido una copia o no, ya os hemos comentado al respecto sobre ello anteriormente, pero lo vamos a hablar más en detalle. Vamos a hablar acerca de Ferrari y su desastre en estrategias. ¿Quién tuvo la culpa? Pues bueno, ha salido ya quién tuvo la culpa. Después de haber podido ver las radios de los equipos y además también tenemos actualizaciones sobre el caso de uno de los pilotos que podría regresar a la Fórmula 1. Así que ya habiendo dicho todo esto, recordad que tenéis en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo con este vídeo y primero tenemos que dar comienzo con el tema con respecto a McLaren. Ha habido muchísimas conversaciones, muchísimas palabras al respecto sobre si McLaren ha copiado o no ha copiado a otro de los equipos de la parrilla después de la mejoría que han tenido porque claro, han dado un paso adelante enorme. Hace dos meses eran de los últimos equipos en la parrilla y ahora mismo han sido el segundo solo por detrás de Red Bull y posiblemente el equipo que realmente ha estado más cerca de estar cerca de Max Verstappen. Así que ha habido muchísimos revuelos al respecto sobre esto y ya os adelanto que no, que no ha habido ninguna copia de McLaren porque copiar no es tan sencillo, es la misma discusión que tuvimos con Aston Martin a principios de temporada, es la misma discusión que tuvimos en Mónaco con Mercedes. Copiar no es tan sencillo, tomas inspiración, sí, y McLaren se ha inspirado en el diseño, en la forma del Red Bull porque es el concepto ganador, eso está claro, pero McLaren ha hecho un trabajazo. Y vamos a analizarlo todo, vamos a ver las comparativas con distintos equipos a lo largo de la parrilla. Ha habido muchísimo revuelo como estoy diciendo, así que os lo voy a poner ya aquí en pantalla, perdonad que esté aquí, ahora estamos aquí ya con esta comparativa. Tenemos tres comparativas que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Vamos a ver la comparativa frente a Red Bull, vamos a ver también la comparativa frente a Mercedes y vamos a ver la comparativa frente a Aston Martin. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a estar viendo aquí. Primero tenemos esta comparativa que estamos viendo aquí frente a Red Bull y bueno, ya vemos que realmente se ha inspirado porque comparado con lo que era el McLaren antes pues ha cambiado bastante el concepto del McLaren después de la gran mejora que llegó en Austria. Este es Lando Norris, da igual quién tengamos porque bueno, Oscar Piastri sí que llevó unas actualizaciones menos avanzadas, es decir, no tenía las actualizaciones ni en el alerón trasero ni en el alerón delantero que son las que estamos viendo aquí de Lando Norris pero que son actualizaciones mínimas. Lo importante, llegó en Austria que fueron un gran cambio, sobre todo en el suelo, que eso no lo podemos comparar pero ahí hubo un cambio muy grande y en los pontones también tuvimos ciertas remodelaciones, también tuvimos remodelaciones en general en el chasis, también en los alerones por supuesto aunque ahora se han visto más modificados y esta es la comparativa frente al equipo Red Bull. Aquí ya podemos ver a simple vista y aquí no somos ninguno ingeniero. Si hay algún ingeniero que quiera también dejar en los comentarios su opinión al respecto, su opinión sobre esta comparativa, estaré encantado de saberlo y que dejéis datos más detallados de lo que yo os pueda dar. Pero ya podemos ver para empezar los alerones. Este es Lando Norris, es decir, que ya es la última actualización que tenemos de McLaren. En Hungría va a venir otra, pero me refiero que es la última actualización que tenemos hasta ahora. Oscar Piastri en Hungría tendrá este mismo monoplaza que estamos viendo de Norris y ya en el siguiente gran premio que será en Bélgica, siempre recuerdo Bélgica después del paro en Veraniego. En Bélgica ya llevará el monoplaza completo como Norris lo va a llevar la próxima semana, pero bueno, que ahí son cambios, ya son los mínimos cambios, es decir, este es el monoplaza que vamos a ver de McLaren a partir de ahora. Y ya podemos ver esos alerones, ¿no? Como es distinto. Vemos esta forma aquí. Al final simplemente, si visualmente ya os digo que es que se ve muy claro que no es idéntico. ¿Que está inspirado? Sí, está inspirado en este Red Bull, en este Aston Martin, en este Mercedes, que son la filosofía ganadora. Luego vemos los pontones, fijaros en la entrada de aire que tiene el McLaren y fijaros en la entrada de aire que tiene el Red Bull. Vemos aquí como el McLaren, esta parte es un pelín más redondeada y aquí es más en pico, más agresivo, si os fijáis. Y luego el alerón trasero sí que es algo más similar y es el alerón trasero más similar al de Red Bull que el que vemos en el resto de los equipos. Así que ahora eso lo vamos a ir hablando. Pero ya vemos que hay ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo en eso, la entrada de aire y los alerones delanteros. Que el alerón delantero es una parte crucial de cualquier monoplaza, por supuesto, porque es la primera toma de contacto con el aire. Después ya pasa por el resto del monoplaza. Pues es una parte muy importante de ver cómo funciona y ver qué diferencia es. Y vemos aquí claramente que no es exactamente igual. Luego tenemos también la parte de Mercedes. En este caso estamos comparando a Oscar Piastri, aunque comparado con Mercedes es uno de los cambios más grandes. Sobre todo, por ejemplo, en ese alerón delantero. Vemos, voy a volver a poneros para que lo veáis rápidamente, la comparativa con el Red Bull. Que en ese alerón delantero ya os digo yo que es distinto y aún así es algo similar. Porque es distinto. Vemos que esta, por ejemplo, esta parte de aquí es más chica, es más pequeña a esta parte de aquí. La ala superior que tiene el alerón delantero del McLaren es algo más grande. En este caso, bueno, este alerón delantero es muy diferente al de Mercedes en general. Vemos más o menos que fijaros también igualmente el alerón delantero. No es Oscar Piastri el último que lo lleva y aún así también es bastante similar al que tiene el Ando Norris. Vemos esa entrada de aire. En este caso la de Mercedes es más grande. Que fijaros que estemos hablando de entradas de aire de los pontones tan grande de Mercedes después de todo el año que estuvieron con esa entrada de aire tan pequeña. Pues bueno, fijaros en esto. La comparativa es complicada porque el ángulo no era muy bueno exactamente para sacarlo con la comparativa con Mercedes. Pero bueno, también vemos este alerón. Vemos que por aquí también es más grande. No sé, son ciertas diferencias, ciertas modificaciones que hay que desde luego que se asemeja. Por supuesto que se asemeja porque es esa filosofía. Si esto lo he comentado en muchísimas ocasiones. Y es el mismo discurso que os dije cuando llegó este Mercedes con esta nueva filosofía. Es que toda la parrilla va a ir hacia esa filosofía. Toda la parrilla va a ir hacia Red Bull. Porque es el concepto ganador de esta generación. También vemos diferencias en esta parte de las suspensiones. Aquí lo estamos viendo en las suspensiones diferentes que tienen por parte de Mercedes y por parte de McLaren. Vemos aquí como hay ciertas fibras de carbono que también que salen. Y aquí por ejemplo solo tenemos tres. Aquí llegamos a identificar solo tres aquí más la cuarta que está aquí. Aquí vemos simplemente tres. Son ciertas modificaciones, ciertas diferencias que pueden marcar la diferencia que dependiendo del circuito puede funcionar de una forma distinta. Como hemos hablado en muchísimas ocasiones a lo largo de toda esta semana. En Silverstone han rendido bien McLaren. Ya hemos explicado varios de los motivos por los que en Silverstone ha podido rendir bien McLaren. Hemos hablado acerca de las bajas temperaturas. Hemos hablado al respecto también sobre las bajas temperaturas, sobre el circuito, que es un circuito al cual se han adaptado bien. Ya sabemos que McLaren es un equipo que rinde bien en curvas de alta velocidad, que es algo que ya habíamos visto en España y se ha reafirmado en este gran premio. Por ejemplo, otro equipo que rinde mal en bajas velocidad es Aston Martin. Eso ya lo hemos estado viendo. Así que son ciertas cosas por las que al final McLaren ha podido rendir bien. Independientemente, han dado un paso adelante enorme. Porque si no fuera porque ese paso adelante enorme que han dado, no estaríamos viendo esta diferencia. Quiero decir, puedes dar un paso adelante, puedes adaptarte mejor a un circuito y simplemente ser el líder del resto. Mientras que la zona alta, aunque se adapte en peor a ese circuito, no llegues a ellos porque tú te haces mejor. Pero es que McLaren ha dado un paso enorme, gigante, para sí que realmente poder estar ahí. Y ya la comparativa con Aston Martin, que yo he visto sobre todo en redes sociales mucho más revuelo. Por supuesto, también porque Aston Martin quizá mucha más de la parrilla le involucraba. Entonces, por eso estamos de nuevo comparando con Lando Norris. Y aquí ya fijamos que también los alerones delanteros son distintos. Vemos la entrada de aire. La entrada de aire de Aston Martin es la más similar a la que hemos visto de Red Bull, lo que va de los equipos que hemos mirado. Podríamos decir que realmente Mercedes es un caso, un quiero y no puedo de esto. Quiero decir, es bastante voluminoso, pero luego no es tan agresivo. Aún así, Aston Martin tampoco es tan agresivo, tan puntiagudo, sobre todo en esta zona como lo era de Red Bull. Y vemos que el de McLaren es más pequeño, no es tan puntiagudo. Luego esta zona también de aquí no es tan exagerada. Quiero decir que son distintas las entradas de aire, que es una parte crucial que hemos tenido en estos nuevos equipos. Luego también volvemos a ver lo mismo que os he comentado antes con el caso de Mercedes. El caso de las suspensiones son algo distintas. Esto también puede haber venido bien para la parte delantera para este fin de semana en Silverstone, siendo tan importante también esa parte delantera por las curvas de alta velocidad. Lo repito, vemos aquí estas fibras de carbono que salen por aquí, más esta. Y luego aquí simplemente vemos esas tres. Y luego también el alerón trasero es bastante más alto, bastante más voluminoso que lo que lo es en McLaren. Fijaros que aquí también es más, podríamos decir que es más estricto, es más pequeño. En este caso sí que tiene esta curvatura más grande y luego llegados aquí más o menos son similares. También esta parte de aquí es muy diferente a esta esquina que también tiene el McLaren. Quiero decir que son ciertas diferencias que tienen ambos equipos porque obviamente no es una copia tal cual. Quiero decir, he visto muchísimo revuelo al respecto sobre si es una copia, si no es una copia, si esto lo tendría que denunciar Aston Martin. Si fuera una copia, si Aston Martin tuviera indicios de que eso era una copia, no creéis que Aston Martin ya lo hubiera denunciado porque esto se mide, esto se mira muchísimo. Obviamente ya lo hubiera hecho. No es una copia, es una inspiración. Si hay unas imágenes, lo hemos comparado todo también desde la vista frontal, hay más imágenes también comparativas que podrían llegar a ser desde la parte superior para ver la curvatura de los pontones y demás. Que ahí, por ejemplo, McLaren hemos dicho que no se asemeja demasiado a Aston Martin. En la parte de los pontones, la curvatura, las barcas que usan también, sí que es similar en ese sentido a Aston Martin. Pero bueno, al final Aston Martin también se asemejó al Red Bull y no es una copia del Red Bull. Y McLaren no es una copia del Aston Martin. Así que eso es lo que teníamos que comentar. Simplemente ya para finalizar, tenemos que hablar que Mika Hakkinen fue la única persona que adelantó el buen rendimiento de McLaren. Y fíjate que aquí lo hablamos, comentamos sus declaraciones y realmente pensamos que era un disparate lo que estaba diciendo. Porque llegó a decir textualmente, en Silverstone, en términos de velocidad, McLaren va a ser el equipo que pueda plantar cara a Red Bull. Y realmente ha acabado teniendo razón. Y fíjate que nosotros lo que digo, dijimos que esto era un disparate y esto lo dijo antes incluso que Austria. Antes de que llegaran este gran paquete de mejoras que ha dado este McLaren un paso adelante enorme. Eso lo ha puesto incluso también, esto ya lo comentamos en el canal, pero esto lo ha puesto también incluso el equipo McLaren. Esta es la imagen que se me ha colado antes también que os iba a poner ahora. Esas fueron las declaraciones que llegó a decir Mika Hakkinen. Sabemos Mika Hakkinen, por si acaso, si no lo sabéis. Una leyenda de la Fórmula 1. Michael Schumacher dijo que fue su rival más duro. Le ganó dos títulos estando con McLaren. Ganó dos títulos con McLaren. Es uno de los mejores pilotos de la historia. Y hace unas semanas dijo esto, ¿no? Dijo, creo que nos van a sorprender masivamente. Y dijo, creo que en términos de velocidad del coche, probablemente puedan estar peleando contra Red Bull. Esto lo dijo después del Gran Premio de Canadá. El 16 de junio de 2023, por supuesto, en McLaren sí que eran conscientes de las mejores que iban a introducir. Quiero decir, ¿sabían lo que iban a traer? Por supuesto, ¿podían pensar o no que iban a dar tanta mejoría? Bueno, pues Hakkinen sí que pensaba eso. El finlandés sí que lo pensaba. Y realmente ha acabado teniendo bastante razón. Así que bueno, pues eso. Que al final también todo el mundo se equivoca. Que yo muchas veces os digo, si el rendimiento de Aston Martin en este fin de semana, lo hemos comentado aquí en este canal anteriormente, que iba a ser malo. En Austria dijimos lo mismo. En Hungría va a ser bueno, ya lo comentamos. Pero eso lo hemos estado hablando aquí independientemente a quién se puede equivocar. Yo dije que al final estas palabras me parecían un disparate porque realmente no me esperaba este rendimiento de McLaren. Me encanta ver a este rendimiento de McLaren. Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y estas fueron las palabras de Mika Hakkinen. Así que ya, vamos a pasar de tema. Y tenemos que hablar en esta ocasión. Dejamos a un lado del equipo McLaren. Tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el desastre estratégico que ocurrió de Ferrari. Y os tenemos que hablar de quién fue el culpable. Uno de ellos, me quiero decir, por ejemplo, Leclerc. El culpable fue Ferrari porque ahora hablaremos más adelante de ellos porque además han intentado explicar por qué lo hicieron. Pero el culpable de la mala estrategia de Carlos Sainz, que se ha hablado mucho de poner esos neumáticos duros luego de no parar bajo coche seguridad. El primero de los culpables fue Carlos Sainz al final porque desde el propio piloto español le preguntaron qué neumático creía que estaba siendo mejor después de ver los resultados de The Chasselker y siguió diciendo que él creía que el neumático duro era el neumático más idóneo. Eso se le reportó a su ingeniero, le hicieron caso, le pusieron ese neumático duro y ese fue el problema porque realmente ese neumático duro no estaba rindiendo tan bien. Que obviamente Sainz no tiene todos los datos. Pues sí, ahí es donde el equipo tiene que intentar intervenir en algunas ocasiones teniendo ya los datos, teniendo los datos de tu propio compañero de equipo que sabes que no está rindiendo tan bien y ya has visto el rendimiento de Russell con el neumático blando. Pero aún así, el primero de los culpables fue Carlos Sainz por pedir esos neumáticos duros. Esto fue debido a las radios que hubo. Hay dos radios, luego os vamos a poner después del coche seguridad porque ahí tiene más culpa Ferrari de no hacer otra parada y eso acaba derivando en que baje hasta el décimo lugar. Pero primero Carlos Sainz le van indicando cuando ya ha parado Leclerc, una parada muy temprana de Leclerc y ahí tiene el problema Ferrari como ya hemos comentado porque lo explica Leclerc en rueda de prensa, lo explicó Leclerc al final la estrategia de Ferrari, ellos tenían la estrategia de hacer medio duro, ahora os explicamos por qué, porque también lo ha dicho Frederick Vassel, pero habiendo hecho eso, la intención era defenderse de Russell. La intención era defenderse de Russell porque le tenían muy cerca, estaba atacándoles bastante, se consiguió mantener con un buen ritmo con los blandos y pensaban que iban a intentar un undercut y poner neumático duro. No tiene tanta culpa Ferrari en ese sentido, diciéndolo porque Pirelli lo que dijo es que había que hacer una estrategia de medio duro, pero bueno, aún así obviamente los resultados no fueron así. Entonces, pensando que le iba a hacer el undercut, se intentaron adelantar, pararon antes y luego al final pues Russell siguió tirando con un muy buen ritmo y acabó pudiendo poner blando medio, que era la estrategia más correcta. Me he extendido muchísimo con Leclerc, que no era el tema ahora mismo, sobre todo con el tema de Ferrari, pues bueno, con el tema de Carlos Sainz, ya le van indicando los tiempos de Charles Leclerc, porque ha hecho una parada muy temprana y ya cuando le comentan los ritmos, el propio piloto español dice que el ritmo de Leclerc está siendo bastante flojo, pero que él sigue creyendo que el C1, que el duro, es el mejor compuesto para carrera. Y además, ya llega el punto en el que tiene que hacer la parada, aquí es un error quizá de Ferrari, bueno, podríamos llegar a considerar error de Ferrari o como lo queráis, o incluso tampoco es un error al final, porque le hacen parar en una parada donde cuando Sainz estaba diciendo que todavía tenía buena vida con los neumáticos medios y podría haber aguantado. Esto le hacen parar porque Hamilton ya tiene DRS y ellos van a salir con aire limpio, intentando que no te ha intentado hacer un undercard ni nada. Esto al final acaba siendo, es una cosa que a posteriori lo podemos decir, pero acaba siendo un error, porque es algo que Ferrari no podía prever, porque sale el coche de seguridad de Carlos Sainz para alrededor de la vuelta 30. Creo que fue la vuelta 29, pero no me hagáis muchos casos exactamente de la vuelta, pero bueno, que fue alrededor de esas vueltas y el safety car salió en la vuelta 33. Es decir, que es que además, fueron tres vueltas más tarde, como mucho. Entonces fue mala suerte en ese sentido, no es error, sino mala suerte, quiero decir. Así que bueno, este es el vídeo primero de esa conversación que tiene Carlos Sainz con Ricky, con su ingeniero, para hacer su parada. Sincronización, desde la izquierda, desde la izquierda. Vamos ver si el fronte se recupera. Hamilton lap, es una buena lap, 33-1 para Hamilton, es que empujan. Por eso estén pacientes un poco. Vamos ver si lo hace el tire, es que se hace más. Exactamente, me déjame saber. El tire se recupera. Ok, de hecho. Vamos a mejorar nuestro peso, entonces. ¿Cómo está el cuerpo? Looking. 32.9, primera vez en la lap, para Charles, 32.9. Hamilton 1.2, detrás, 1.2. Good lap. Y Charles lap, 33-0, on out, 33-0. Sí, más de las tires son un poco más, pero no te preocupes, todavía creo que 31 es el mismo. Entendido. Y box, mode box, mode box. Podría que dejarlo, si hay un lap. Y después, en el momento en el que sale el virtual safety car, pues bueno, cuando sale el virtual safety car, los dos acuerdan de que no quieren parar, de que no hay que hacer la parada, porque acababan de parar, no tenía mucho sentido, porque la ventaja, ibas a perder tiempo además, y la ventaja que ganabas por parar bajo virtual safety car, no es mucha. Eso hubiera sido si no hubieras hecho la parada. La cosa es que ya desde el virtual safety car, le indican, si sale el safety car, ¿qué hacemos? Le pregunta a su ingeniero, y dice, Sainz, bueno, ¿cuánto perdemos? Y le dice, tres posiciones. Y aquí ya hay un fallo de comunicación, porque Sainz intenta en repetidas ocasiones decir, vale, ¿cuántas posiciones? ¿Contra quién? ¿Y qué neumáticos tienen? Y le dice, tres posiciones. ¿Contra quién? ¿Y qué neumáticos? Y luego le dice, Checo, Leclerc, y no le dice neumáticos. Luego le dice, tendrán unos neumáticos blandos de 16 vueltas. Empieza a decir cosas de ese estilo, no hay muy buena comunicación, muy fluida, y al final no acaban parando. Parece que Carlos Sainz sí que quería parar aún perjudicando esos tres puestos, no lo acaban haciendo, así que bueno, esta es la radio que tiene también con Ricky, con su ingeniero en ese momento. We stayed out, we stayed out, stay out for safety car. In case it's coming a safety car, if you repeat, we'll be losing three positions. How about staying out on these tires? I think we need to stay out. Five laps on the tire. Safety car deploy. Wow, I repeat anyway. Tell me the positions behind, and I tell you. Checo. The positions on the tire, they are in quickly, Ricky, quickly. Three positions, losing, three positions. To who on the tire? To who on the tire? Checo. Charles. 16 racing lap on stop. And Albon, three cars. Your call, your call. Up to you. Stay out, stay out. Y más adelante, ya luego en rueda de prensa, pues Carlos Saiz, que acabó perdiendo hasta el décimo lugar, salía en séptima posición, acabó perdiendo hasta el décimo, siendo superado por su compañero de equipo, por Albon, por Checo. Lo que estuvo hablando al respecto es que, bueno, que fue un momento bastante complicado, que tuviera un buen ritmo, pero peor resultado. La diferencia en comparación con Fernando Alonso, porque Alonso ha dicho que tuviera un buen resultado, pero mal ritmo. Me ha parecido curioso que eso lo va a decidir a lo largo de las declaraciones que tenemos también en vídeo, pero lo que comenta, sobre todo, era una situación complicada porque no tenían neumático blando para poner. Entonces, lo que ellos consideran es que en la vuelta 30 les faltaba todavía muchísimo para llegar al final de carrera y ponerse un neumático blando era arriesgado. Luego, en el coche de seguridad podrían haber puesto ese neumático blando. La estrategia iba a ser poner neumático medio, como hicieron también con Leclerc. Ese es el motivo por el que a Leclerc le ponen medio en lugar de blando también, que ha sido bastante criticado. Ferrari lo hizo porque no tenía neumáticos blandos disponibles y comenta que además, pues bueno, si hubieran parado, hubiera ido más atrás, al final las posiciones que pierde las hubiera perdido igualmente, que es con Checo, con Leclerc y con Albon, las hubiera perdido igualmente y hubiera sido complicado adelantar. Entonces, que intentaron ya, ya hubo un momento que dijeron, vale, pues intentamos aguantar, aunque al final no acabó funcionando. Y eso ya, y finaliza diciendo que tuvieron buen ritmo y buenas sensaciones, pero un mal timing y un mal resultado. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, creo que siempre estaba un poco expuesto y me hubiera perdido con esa ruta difícil, pero lo probamos. Creo que no teníamos ruta para ajustar al pitstop, o si hubieramos box detrás de la VIRTUAL, detrás de la safety car, hubieramos venido detrás de la VIRTUAL, detrás de las ruta detrás de las mismas ruta que nosotros, así que siempre hubiera sido muy difícil hacerlo. Por eso, hemos probado nuestra suerte y no funcionó como era lo que era. Y ante esto, pues también ha hablado Frederic Baser, ha justificado ambas estrategias, tanto la de Leclerc como la de Carlos Sainz. Te diría que la de Leclerc tiene más sentido, quiero decir, por la parada en la que lo haces, te ciñes a la estrategia que había dicho Pirelli, puedes darte cuenta de que el neumático está teniendo menor degradación, pero bueno, que al final te ciñes a esa estrategia, intentando también defenderte de un Russell que te piensas que este va a hacer el undercut, tiene más sentido, aunque no tendrían que haberlo hecho. Luego lo intentan remediar poniendo ese neumático en medio, ya hemos explicado por qué no ponen el neumático blando, porque es algo que también ha sido bastante criticado, pues bueno, que no tenían ninguno de los neumáticos blandos. Y el jefe del equipo Ferrari aún así ha explicado la conservadora estrategia que tuvieron con sus dos pilotos. Sobre todo, además, el problema que estuvo, el problema que hubo además para nunca llegar a plantearse poner ese neumático blando es porque no tuvieron neumáticos blandos, ya lo sabemos, pero porque además los datos del viernes no fueron prometedores para ellos con el neumático blando. Se dieron cuenta luego y lo han hablado y lo va a comentar ahora, ahora os leemos las declaraciones de Baser, pero que lo habló con Leclerc y que realmente sí que hubiera sido la estrategia idónea, pero es que los datos que tenían del viernes no eran muy prometedores, entonces por eso no se la pudieron jugar. Quisieron ser conservadores, aunque luego al final les ha salido mal, porque tenían un ritmo para por lo menos, por lo menos, ser séptimos y octavos, que estoy poniéndole séptimos y octavos, claro, después de Checo, después de los dos Mercedes, después de los dos McLaren y después de Verstappen, quiero decir, después de tres equipos, pues séptimos y octavos. Mínimo tenían eso y posiblemente podrían haber estado compitiendo con Mercedes. Por delante de Hamilton podrían haber acabado, lo único que luego al final todo el coche de seguridad cambia bastante, pero sin coche de seguridad podrían haber acabado por delante de Hamilton seguro, por delante de Russell creo que no y luego al final en vez de mínimo séptimo octavo con todo el safety car si no hubieran fallado en estrategia acaban noveno y décimo, así que realmente sí, fue una estrategia conservadora pero una estrategia que les salió mal. Lo que dice Frederick Baser dice Ramos es creo que los primeros problemas para nosotros llegaron el viernes cuando no conseguimos hacer una simulación de carrera con Charles. Solo probamos los blandos y nos asustamos un poco por la degradación que tuvimos, así que decidimos optar por el medio y el duro. Ni siquiera habían llegado a probar esa degradación de los medios y los duros, no pudieron hacerlo, entonces optaron por hacerlo igualmente porque la degradación con el blando les había asustado. E incluso con esos compuestos decidimos no apretar durante la carrera, fuimos demasiados conservadores y la degradación fue mucho más lenta de lo que esperábamos, perdimos mucho tiempo entonces, pienso que podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor con el paquete que teníamos, lo hablé con Charles y tenía la sensación de que no había degradación, decidimos ser un poco conservadores y no fue la elección correcta. Así que esas son las palabras que también dice Frederick Baser al respecto, desde luego que no fue la elección correcta y al final pues esos han sido los problemas que han llevado a Ferrari a perder tantos puntos en este gran premio de Gran Bretaña. Y vamos a pasar de tema y vamos a cerrar este vídeo hablando acerca de Nick Debris, de su asiento, qué es lo que pasa porque cada vez ese asiento está más en el aire, cada vez ese asiento parece que tiene otro destino, cada vez ese asiento parece que ya tiene otro dueño y hay bastante revuelo de quién puede ser ese dueño porque además es que hoy Daniel Ricciardo va a estar en ese test de Pirelli como ya sabemos ya lo habíamos estado informando y veremos qué es lo que pasa ahí. Pero ha habido muchísima información que no habíamos podido contar varias de ellas pero lo primero de todo tenemos que comentar unas declaraciones de Ralph Schumacher este mismo fin de semana que las ha dicho hablando al respecto sobre el asiento de Nick Debris y qué es lo que ha hablado Ralph Schumacher pues bueno Ralph Schumacher ha estado hablando al respecto sobre el asiento que tiene el piloto en Irlandes y lo que comenta es que su opinión bajo lo que Bril puede saber también es que el asiento de Nick Debris ya está decidido ya está decidido que no va a seguir mínimo él eso es lo que comenta eso es lo que comenta Ralph Schumacher sabemos que es un ex piloto de Fórmula 1 tío de Mick Schumacher y hermano de Michael Schumacher lo que ha dicho textualmente en un medio alemán es la decisión está tomada de eso estoy bastante seguro es una pena para él que probablemente no vaya a poder pilotar en Zamborg claro esto se hablaba bastante de había gente diciendo oye a lo mejor le dejan hasta el gran premio de Países Bajos y luego ya sí que le echan eso es imposible ¿por qué es imposible eso? pues muy sencillo al final porque el gran premio Zamborg es después del parón veraniego son otras tres semanas ahí más otras dos carreras que todavía quedan antes del parón veraniego es bastante complicado como tarde si lo echan es en el parón veraniego puede ser a ver puede ser más tarde pero yo imagino mi apuesta es que si lo echan es durante el parón veraniego como tarde entonces tiene que ser como tarde en ese parón veraniego hay gente que habla para Hungría veremos la siguiente carrera si corre de Briz o no yo diría mi apuesta esto lo digo desde aquí con poca información obviamente simplemente la que tenemos yo diría que de Briz corre Hungría y corre Bélgica y ya sí que en el parón veraniego se cambia si es que lo cambian yo creo que va a ser eso pero bueno esas son las palabras de Rapsumaker que además habla de quién podría ser ese sustituto ¿quién podría ser ese sustituto? pues bueno sobre todo le han preguntado al respecto sobre Daniel Ricciardo y efectivamente Daniel Ricciardo según Rapsumaker sería la elección correcta que debería de tomar Alfa Tauri ¿qué es lo que ha pasado también con Daniel Ricciardo? bueno pues tenemos también información acerca de Daniel Ricciardo tenemos que hablar al respecto sobre unas declaraciones de Franz Tos que hubo la semana pasada que realmente esta puede ser la opinión de Franz Tos pero realmente no parece que vayan a ir por ahí los tiros ¿qué es lo que ha pasado? bueno estas son las declaraciones que tuvo Franz Tos la semana pasada hablando sobre posible sustituto si es que llegan a echar a Nick de Briz y dice que Daniel Ricciardo según él no está en los planes de Alfa Tauri sabemos que Franz Tos es el jefe del equipo Alfa Tauri entonces a lo mejor podría tener algo que ver pues no mucho porque sabemos que además el año que viene va a dejar de serlo el año que viene va a dejar de ser ese jefe de equipo sabemos que está hablando bastante y sabemos que en muchas ocasiones ya no lo han tenido bastante en cuenta incluso siendo el jefe de equipo para el año que viene por ejemplo en el fichaje de Nick de Briz no le tuvieron en cuenta porque él lo que ha comentado es que él quería a Mick Schumacher lo ha hablado abiertamente Franz Tos y ficharon finalmente a Nick de Briz así que esas son las palabras que tuvo en este caso como estoy diciendo Franz Tos al respecto sobre Daniel Ricciardo que es complicado que vayan a cumplirse por lo menos según lo que cuenta él porque él dice que lo que ha dicho es que solo interesaría Daniel Ricciardo si no hay nadie más en la academia que sí que hay mínimo un piloto en la academia que interesa porque se ha hablado bastante de él que lo vamos a hablar más adelante pero todo para que él vaya pasa por ejemplo por algo que ocurre en el día de hoy ¿por qué? porque es que en el día de hoy Daniel Ricciardo va a estar haciendo los test de Pirelli con Red Bull unos test de Pirelli que ya nos adelantaron que ya nos lo dijo Germán Marco hace unas semanas lo adelantó él siendo una información que además no se había contado quiero decir no se había contado esta información y lo llegó a adelantar y hoy son esos test hoy y mañana Daniel Ricciardo va a estar participando con Red Bull va a ser el único con el RB19 que esté participando en Silverstone va a estar también Haas que se ha anunciado que hoy están tanto Hulkenberg como Magnussen mañana está Fittipaldi también va a estar Williams no se ha anunciado que pilotos van a correr pero hoy está Daniel Ricciardo ya está en el circuito rodando ya ha estado en el circuito también va a estar por la tarde haciendo esos test de Silverstone son unos test de neumáticos para la próxima temporada pero al final lo que les viene bien por parte de Red Bull es evaluar el rendimiento en pista que pueda llegar a tener mejor o peor pero lo quieren evaluar y lo que ha dicho Germán Marco atención a sus palabras es bueno tendrá las pruebas de neumáticos la próxima semana esto lo dijo el domingo y luego veremos cuando le preguntaron al respecto sobre el asiento la situación de Nick Debris y Daniel Ricciardo y dijo eso dijo acerca de este test que va a tener Daniel Ricciardo pues estuvo hablando al respecto sobre qué verían mañana algo bastante interesante que ha pasado en el día de hoy porque recordemos que hoy como os estoy comentando está Daniel Ricciardo en ese circuito de Silverstone hoy Daniel Ricciardo ha hablado al respecto sobre su futuro en Fórmula 1 que sabemos que él quiere volver aunque a principios de temporada hablaba de que bueno que tendría que ver sus ganas de volver o no volver a la Fórmula 1 ya sabíamos que al final esto lo dijo él mismo abiertamente hace unas semanas que él quería regresar también llegó a decir en su día que no regresaría cualquier equipo dejando caer que a lo mejor a un Alfa Tauri no iba a regresar y había ciertas informaciones de a qué equipo a lo mejor podría llegar a interesar pues ese discurso ha cambiado y dice que querría volver a cualquier equipo prácticamente porque ha dicho que nunca sabes qué oportunidad puedes tener que va a aprovechar al máximo los test que tiene en Silverstone y no cierra la puerta a regresar en el equipo Alfa Tauri regresará antes del final de temporada regresará después del parón veraniego regresará con Alfa Tauri en esta mitad de temporada la verdad que está bastante interesante todo esto esto ha sido desvelado también por parte de por parte del medio Razers que me ha parecido bastante interesante sobre todo lo que ha dicho Ricciardo ya ha tenido suficiente descanso quiero decir ya no es ni siquiera conseguir ese descanso ya no es ni siquiera llegar al fin de temporada dice que él ya ha tenido suficiente descanso obviamente si no consigue asiento va a tener que seguir en este descanso pero es lo que comenta que ya ha tenido ese suficiente descanso luego ha dicho textualmente nunca sabes cuándo puedes volver a tener la oportunidad de volver a la Fórmula 1 y eso es lo que os digo él llegó a decir que no volvería a cualquier costa no volvería a cualquier equipo no volvería de cualquier manera y ahora dice que nunca sabes cuándo vas a volver a tener esa oportunidad uno de los equipos y el único que se hablaba de que podía estar interesado si no era regresar a la Fatauri esto se habló a principio de temporada quiero decir pero bueno se ha llegado a comentar era Alfa Romeo que el año que viene pasa a ser Sauber había esa posibilidad que estuviera en Sauber dos años les interesaba antes de que llegara Audi en 2026 pero parece que esa opción no está no está ahora mismo no está como una posibilidad entonces ahora mismo pues podría llegar a ser que no tengamos más posibilidades de ver a Ricciardo que no sea regresando a la Fatauri y ya sabemos que está todo en el aire ahora mismo depende mucho de lo que veamos en estos test de Pirelli y además también ha cambiado el discurso han cambiado desde el discurso desde Red Bull ¿por qué os digo esto? bueno esto sobre todo lo digo por unas palabras que había de Christian Horner Christian Horner no hace mucho dijo que Ricciardo no tenía nivel para volver a Fórmula 1 ya estuvimos hablando al respecto sobre esas palabras sobre todo porque eran muy extrañas tanto son extrañas porque si tú tienes un tercer piloto un piloto que es posible que llegue a correr alguna carrera si pasa algo a tus pilotos titulares un piloto que está corriendo en tu simulador no dices esas palabras porque a lo mejor es que tampoco te viene bien entonces a ti lo que comentaban es que por el ritmo del simulador estaba muy lejos de ser un piloto competitivo para Fórmula 1 eso es lo que dijo Christian Horner y además si lo quieres intentar colocar en otro equipo si quieres intentar ayudarle también para que regrese a la Fórmula 1 no le viene nada bien pues ese discurso ahora con todo esto de regresar a Alfa Tauri ha cambiado y lo que ha dicho Christian Horner es parece que ha vuelto a encontrar su ritmo ha estado trabajando duro en el simulador y ahora es extremadamente competitivo en lo que hace en el mundo virtual por eso a cambio de ese discurso parece que Ricciardo se ha encontrado otra vez a sí mismo podríamos llegar a decir ha encontrado la manera de volver a ser rápido que es algo que lo que comentaban desde Red Bull es que se extrañaron muchísimo cuando regresó Ricciardo porque no era el Ricciardo que se marchó quiero decir porque había empeorado bastante en ese simulador posiblemente por temas de confianza ahora parece que ha regresado a ese nivel por lo menos a un nivel más competitivo del que llegó a Red Bull y en el mundo virtual ya lo está siendo por eso es tan importante esos test en Silverstone por eso es tan importante esta sonrisa que tiene Daniel Ricciardo no es imagen de hoy hay imágenes de hoy incluso pero bueno esta imagen es de una vez que se subió también al RB19 me parecía también bastante buena para ponerla por eso esa sonrisa que tiene es muy importante que siga en el día de hoy porque si lo hace bien puede ser una oportunidad muy clara para regresar al Gran Circo para regresar aunque sea en el equipo Alfa Tauri y ya luego dentro de Alfa Tauri pues ya por lo menos si rindes bien esto también una cosa que les vendría también bastante bien a Alfa Tauri esto lo han comentado en varias ocasiones lo han dicho lo han dicho bastantes ocasiones también es que les viene también bien para comparar con Sunoda Sunoda está rindiendo espectacularmente esta temporada pero ¿quién te dice que no es mejor el rendimiento que el Monoplaza? quiero decir hasta ahora Sunoda había rendido bastante pobremente había sido superado siempre por Pierre Gasly sobre todo el primer año que además ese Alfa Tauri rendía bastante bien y Sunoda lo hizo a lo largo de toda temporada sobre todo algún altibajo tuvo pero para otras generales mal la pasada temporada más de lo mismo y este año está rindiendo muy bien quizá el Alfa Tauri rinde mejor de lo que parece entonces les va a venir bien para comparar a lo mejor no es Sunoda a lo mejor el Monoplaza está para más y Debris es que está rindiendo tan mal que parece que Sunoda está rindiendo mejor yo creo que no creo que Sunoda está haciendo muy buena temporada pero eso lo han comentado que les va a venir bien en ese sentido y ya finalizamos con quién podría ser ese sustituto a Nick Debris en el caso de que Ricciardo a lo mejor no rinda bien y decidan no rendir bien pues el que siempre ha sonado y esto es información de TheRace además que lo reafirma quiero decir porque siempre ha sonado aquí os lo hemos comentado y TheRace esta semana también lo ha comentado otra vez de nuevo es este piloto que estáis viendo ahora mismo Liam Lawson que además ya ha formado parte de Alfa Tauri bueno es que ha sido es ahora mismo también uno de los pilotos reserva es piloto reserva de Red Bull y diría que también es de Alfa Tauri igual que Ricciardo por ejemplo que también lo puede ser está corriendo ahora mismo la Super Fórmula Japonesa lo hemos comentado en varias ocasiones el año pasado se subió tanto al Red Bull en una ocasión como al Alfa Tauri en dos ocasiones para esos test que le tienen que dar a jóvenes pilotos ya lo estuvimos viendo allí en Riendir y demás corrió el año pasado la Formula 2 este año se ha ido a la Super Fórmula Japonesa como estamos comentando y es el piloto que de la Academia de Pilotos de Red Bull más interesa porque es posiblemente el que más ha destacado en estos últimos años también entonces por eso es el que más podría llegar a interesar parece que Liam Lawson en su momento parecía que era el más factible para regresar para ser el piloto que sustituyera de Briggs parece que esto ha vuelto a cambiar para que lo sea Ricciardo salvo que rinda mal en estos test de Silverstone veremos que es lo que pasa se está jugando mucho el futuro de De Briggs se está jugando mucho el futuro en Alfa Tauri De Briggs parece que cada vez tiene más los dos pies fuera un pie lo tiene fuera completamente parece que cada vez los tiene más y ya se habla de esos sustitutos muy importante lo que vamos a ver en el día de hoy con esos test de Silverstone si consigue rendir bien Ricciardo no es descabellado pensar que próximamente le podemos ver regresar a la Fórmula 1 también única cosa que ya he comentado es que me pareció bastante curiosa que nadie lo ha hablado que salió en retransmisión este mismo fin de semana fue un momento en el que se cruzaron Toto Wolff y Nick De Briggs y se pararon también incluso a hablar se llegó a ver en la retransmisión oficial de Fórmula 1 previo al Gran Premio de Gran Bretaña obviamente Toto Wolff ha llevado a Nick De Briggs Toto Wolff es quien ha conseguido también ese asiento que ahora mismo tiene tiene una muy buena relación De Briggs ha formado parte de Mercedes quiero decir que no es no es nada del otro mundo quiero decir pero que me pareció también bastante curioso y quería comentarlo así que ya habiendo dicho todo esto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo del vídeo dejadme los comentarios pero vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo y nos vemos en el próximo vídeo